Sí, el Centro MEC es uno de los pilares principales para la organización de esta feria. Viene hace tres años colaborando y tiene toda su propuesta aquí. Como lo vemos, que está en varios centros MEC, el Maldonado aparte, la propuesta del robot. Y ahí que está el compañero Jarbasio, así mostrando. Es un robot que se programa en la computadora una cierta cantidad de pasos que el robot sigue. Genial. Sí, con la idea de aprender programación a través del robot. Está muy bueno eso. ¿Dónde lo aprendiste? Yo fui capacitado en la Facultad de Ingeniería en Montevideo, fuimos en la capacitación. De este lado está la propuesta del ajedrez que tienen los compañeros del Centro MEC también. Hay una propuesta de ajedrez inclusivo con personas no videntes también. La verdad que está muy buena la propuesta y los gurises se han colgado mucho, han estado toda la mañana participando aquí. Son todas propuestas que hay en Maldonado y las inscripciones de todas están abiertas para el año 2019. Acá vemos ese Plan 2009 Nocturno, Plan 2012. Sí, es para poder terminar el bachillerato en un semestre y medio. Este es el Plan 2012 que está en el Liceo Pan de Azúcar. ¿Para adultos? Es para adultos y para jóvenes, sí. Siempre las inscripciones aumentan después de pasar por acá porque como es muy vistoso, llama la atención y sirve para todas las instituciones. Como siempre, sí, porque para la oferta educativa los estudiantes cuando egresan, ya sea de las escuelas, de sexto año o también de secundaria. Y es muy importante el Centro de Lenguas porque la opción es gratuito, cursos de francés, italiano o portugués. Acá tenemos la propuesta de lo que es SEC y UTU. Están todos participando acá también con el área de robótica, de matemática. Los talleres también siguen hasta las 4 de la tarde. Algunos talleres que vinieron de mañana se vuelven a repetir de tarde.